Mira que sufro mucho Mira que cuando te me alejas ya no tengo paz Mira mi vida como estoy solo de pensar Que sin tu amor un día puedo quedar Mira que sufro mucho niña cuando tú no estás Mira que cuando te me alejas ya no tengo paz No te me vayas por favor quédate y verás Que haremos nuestro sueño realidad Yo no quiero que tú pienses Que me voy a divertir que es un juego nada más No hagas caso de la gente Que se pone a murmurar por envidia, por maldad Que se mueren al ver nuestra felicidad Música Mira como me tienes tú Blanco, jerozo y palido Vuelto, nada Deme compasión por favor Blanco, jerozo y cansado Ya no puedo ni comer A veces yo me pregunto, me he preguntado ¿A qué sería del hombre si la mujer? Mira como me tienes tú Blanco, jerozo y palido Vuelto, nada Deme compasión por favor Ponme la mano aquí mamacita Ponmela en el corazón Y verás como palpita de la emoción Tu currucu, tu salta Pero mira quien llegó Joder Ramírez, suena ese piano Música 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 Mira como me tienes tú Blanco, jerozo y palido Blanco, jerozo y palido Vuelto, nada Deme compasión por favor Una vieja me miraba Tan válido y pesativo Y a otra le comentaba Está tan bien embalsamado Que el vuelto parece vivo Mira como me tienes tú Blanco, jerozo y palido Vuelto, nada Deme compasión por favor Paso la vida pensando Las noches soñando Todos los días La gente está comentando Está adelgazando Sagi, parece radiografía Música 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 Música